¡Vamos a construir el futuro de Bolívar! ¡Va a salir de la iglesia! ¡Vamos! 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 Con Norma Galindo 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 Los presidentes recibimos en este destino de la pandemia del municipio de Nacalillo al presidente del Comité Citivo Nacional de la CDC, el senador Manuel Humberto Cota Jiménez. Queremos agradecer también la presencia del presidente del Comité Citivo Nacional del partido del funcionario institucional, el maestro Federico Raquel Osono. ¡Gracias! Queremos agradecer y damos la bendita a nuestro estado, al senador Gerardo Sánchez García, ex dirigente nacional de la CDC. Por supuesto que también saludamos y damos la bendita a nuestro estado, al senador Ricardo Rosúa I. Queremos agradecer la presencia y damos la bienvenida a nuestro estado, al secretario técnico del Consejo Político Nacional de la Administración Política permanente de nuestro partido, y ex gobernador del estado de Canarroz, el senador Joaquín Félix Díaz. ¡Bienvenida a nuestro ¡Feliz! 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 Por supuesto, hoy también saludamos a quien será, a las próximas juntas, por el segundo visito de su amiga, ¡Norma Calito! ¡Norma! 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 Por supuesto, también los últimos, damos la dirigida, de nuestro estado, al senador, Isamango Mergar. La segunda presencia es el presidente del senador de la Asamblea, el candidato de Armando Gaitán Sánchez. El presidente de la CROC, Adolfo Silvio Lepe-Lautista. A la presencia de la campaña de nuestro candidato al gobernador, Rogelio Rodra Sánchez. Y por supuesto, también agradecemos la presencia de la medida del estado, el candidato al diputado general progliminal por la segunda institución, Tomás Motoya Díaz. La compañía de nuestra fórmula, ganadora, un equipo triunfador, las mejores candidatas, y los mejores candidatos que son los del fin, nuestra candidata, secretada local por el distrito número once, Armida Núñez. ¡Arriba Núñez! 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 ¡Arriba N Sí se fue, sí se fue, sí se fue. Muchos de Puebla, senadores. Atenor de Sánchez, de Guanajuato, senadores. Y a usted de los niños de Bolivia, de la media de Romeos, subcoordinadora plenaria. Aquí, en la de los senadores, ven a todos los candidatos. Muchos de saludables a todas y a todos los candidatos. A Lidia, a Chaya, a Magüena, a Norma, a Armida, a muchos de ustedes, a Salos. Pero particularmente, a Alma, a Irma, a Irma, particularmente a vos, a nuestra. Reunió a hombres y mujeres que con fuerza, con tibes y alegría, estamos contigo, Nacho Granja, y nuestro próximo gobernador. ¡Claro que sea! ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! ¡Vamos! ¡Vamos con la presidencia! ¡Nacho! 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 ¡ a gobernar un país, nos invitó a transformar este gran país. Y de once reformas estructurales nos queda muy claro que un protagonista de una de ellas, un hombre de comisión, un hombre de baloncóloga, pensó en las nuevas generaciones. La ley de telecomunicaciones lleva el sello en la choque alta de ese polino paramédico. Por eso, no tenemos ninguna duda de la totalidad profesional de la totalidad política, pero más aún, ninguna duda de la totalidad humana. Vemos tu cercanía con tu gente. Por ello, en nombre de los campesinos, Nacho, te estamos acompañando, te vamos a acompañar, vamos contigo en este gran esfuerzo. Me dio mucho gusto, antes de llegar al evento, saludar a muchos militantes del partido, a Daniel, a Manuel, a Abril, a muchos protagonistas que están en la colonia, que allá donde son protagonistas, pero anónimos, que poco se les conoce, están integrados de corazón. Pero igual, con una gran esperanza, que los campesinos, los campesinos de Colima, sigan dando en vida respuestas. Respuestas que el presidente, como Diego dijo Pinto, ha entregado. Cercanía con la gente, respuestas y compromiso a la gente. Por ello, vamos por más logros del gobierno. En ello, te vamos a acompañar. Sabemos que lo vas a hacer muy bien. Has sabido su mal. Yo veo a Rogelio, a un disminuido sencista. Veo a él, a una disminuida sencista. Veo a Federico, a un disminuido amigo de la CNC. Eso, eso es su mal. Y es lo que la gente quiere ver, es lo que la gente quiere sentir. Que la familia esté unida, que no nos dividamos. Por ello, aquellos que dividen. Aquellos que con ayuda, con compra de voto, no están preparados para ganar. Están preparados solo para competir. Los vamos a dejar en el camino, porque el PRI ganará. Con Nacho Peralta, el PRI ganará. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva, que viva! ¡Que 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 viva!